¡Pinche! ¿Captaste al verdadero yo? ¡Fue tan hermoso que yo podría llorar! Estamos aquí ¡Está bien! ¡Escuchen ustedes dos! ¡Tengo un trabajo para ti, Splosh! De hecho, es Splatter Y... 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 Dodge ¡Ay! ¡No ten tiempo para decir ambos nombres! ¡Oh, está bueno! ¡He regresado para encontrar una máquina de vapor! ¡Ah, eso sí! ¡Están por todas partes! ¡No la que yo quiero! ¡Se me ha escapado antes! Mientras ella exista, las otras también lo harán Pero si se le puede destruir ¿Destruir? La palabra prohibida ¡Sí, destruir! Solo hay un pequeño problema con eso ¡Sí! Vendrá el señor conductor y no dejará que la destruya ¡Puedo hacer lo que yo quiera! También me desharé de él ¡Con pinche! ¡Hola, señor conductor! ¡Ah, hola, Billy! Perremitas, listo Perforador de boletos Listo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Todos a bordo? Solo probando, Billy No debo dejar de practicar mis habilidades para conducir Ah, un día importante, señor C ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Es un día muy importante! ¡Iré a la isla de Sodor! ¿Sabes? Es el único lugar en mi universo en el que realmente quepo en pensamiento y tamaño El señor Topanhat me ha dado una gran responsabilidad Dice, el día se ha regresado Y debo asegurarme que se comporte bien Discúlpame, Billy Espero que su recorrido resulte bien, señor C Gracias, Billy Debo ser responsable, razonable y... ¡Ah, no me digas! Realmente útil, lo sabía Sí Lo siento, ¿qué dijiste? Oh, pues gracias, Moby Dick También me gusta mi brillo Sabes, el oro realmente es tu color Hola Stacy ¿Dónde encontraste este dibujo? En un casillero Fue hecho por Burnett Stone cuando era un niño Me dijeron que solía trabajar en esta estación de tren Pero ahora nunca sale del otro lado de la montaña ¿Se ve confundido, señor conductor? Sí, estoy confundido Este lugar luce como la isla de Sodor Pero, ¿cómo es que Burnett Stone viajó hasta ahí sin el polvo dorado? Las chispas han sido la única forma de viajar desde que la máquina desapareció En fin Solo vine a despedirme Ahora tengo que irme ¿Ahora? Sí, Stacy Tengo que estar seguro de que todo marcha sobre ruedas en la isla de Sodor Así como lo intento hacer aquí Al igual que Stacy, Mutt percibió el peligro No quería que Billy o Joe nos fuéramos de tiempo brillante Viejo amigo, quédate aquí hasta que regrese Ah, miren quién está ahí ¿Te ocurre algo malo? ¿Qué clase de respuesta es esa? Ay, voy a llegar tarde Regresaré tan rápido como pueda Ahora tengo que concentrarme, Mutt Repentinamente estoy teniendo problemas con mis chispas Mutt Adiós, Mutt Chispas, chispas, chispas Señor conductor ¿Dónde está? Sé que vive muy lejos Pero siempre se las arregla para llegar a tiempo Ah, señor conductor ¿Está usted bien? Sí, Tomás, pero a veces todo pasa al mismo tiempo Debo ver al señor Topham Hatt para obtener mis órdenes de inmediato El viaje desde tiempo brillante se pone más y más difícil Regresó un grande y malvado diesel, señor conductor Será mejor que tenga cuidado El señor Topham Hatt me advirtió sobre diesel No te preocupes, Tomás Tan solo apareceré y desapareceré con mis chispas En donde quiera que él esté Y haré que se comporte ¡Espero!